Chica hermosa, está pidiendo plata. Un saludo para todos los señores. ¿Cómo se llama usted? Dorley. ¿Cómo? Dorley. Esa mujer linda, hermosa. Tiene plata, guapa. ¿Usted estudia? Sí. ¿Qué estudia usted? Ingeniería química. Ingeniería química. Invita a la gente que la visite aquí, que le venga a comprar. Aquí, este... Aquí estamos bien. Sáquelo, sáquelo, lo ya veron. Acá, acuérdate, acuérdate, acuérdate. O sea que... Pero métase para allá adentro. Para, vamos a... Vamos a hacerla promocionarla a ella y a los llaveros. Mire, ella vende unos llaveros bonitos, ¿eh? A ver, ella le va a comprar esto aquí, le va a comprar yo. Me digo que valen 10. No. ¿Cuánto vale? 25. A ver, pensá que no haya venido para que vea. Ella vende unos llaveros bonitos, miren. Sí. ¿Quién está aquí? ¿Esta aquí es como son? Estas están en 10.52x16. ¿Cuánto? 10.52x16. También hay de Harry Potter, de VT... ¿Y yo cuánto... cuánto... ¿Tiene para... cómo está esta? Claro. ¿Sí? Para esta y sin recargo, claro. Ya. Sin recargo. ¿En serio? Claro. Para que me lleve cinco cosas mía. ¿Cómo me cinco cosas? Cinco cosas me tiene que llevar. ¿Sí, si le llevo una? No, no, no. ¿Por qué? No, porque ella es la cuarta vez. Ah, me está vendiendo la... Claro que sí. Ah, puta me venden la empresa. Sí, se la venden. Yo ya le compré. Yo ya, yo ya le compré. Ya le compré. Esto. Para el figura. Ay, a ver, las figuras de Dragon Ball Z, de Naruto. Este para los niños, pero yo no colecciono. No, no, para eso. La gente también colecciona. ¿Ah? Yo no colecciono, eso no me gusta, la coleccionar, eso. Para eso no hay más de edad. ¿Ah? Para eso no hay edad. La gente colecciona, porque... Ah, a mí no me gusta coleccionar eso. Oye, pero yo le voy a preguntar este, ¿sí, pues? Sí. ¿Cuánto vale? Pero mírame cuánto vale. Eh, 25, está bien. Ya, ya, a ver, toma. Tengo aquí, creo que sí tengo un billete para pagarle aquí. Toma. ¿Cómo se llama usted? Dorly. ¿Dorly qué? Dorly Vera. Invito a la gente que la visita aquí, ¿dónde está? ¿En qué parte de Porto Viejo? En el shopping de Porto Viejo. En el shopping de Porto Viejo. Aquí está la Dorly Vera, una señorita muy bonita, muy hermosa. Esto es que la convenzo para que haga video y tal, que no, que sí, que es vergonzosa esa. ¿Por qué es vergonzosa? No sé, así soy. Así se las manaban, ¿no? Así somos, ¿verdad? Sí, sí, son vergonzosos. Y cuando anda con sus amigas no es vergonzosa. No. No. ¿Ya qué más me va a llevar? Oye, ¿por qué me va a votar ahorita para dar? No sé. Pero también está como yo, indecisa. ¿Qué indecisa? Todavía no sé. Y para alcalde, no saben. Y para la prefectura tampoco. Ah, bueno. Me tengo que informar mejor. Miren esa muñeca hermosa. Así son las mujeres de Manaví. Son bonitas, son. Así son las mujeres de Manaví, así guapas, hermosas como ella. Ella es única. Visítenla aquí en el shopping de Puerto Viejo. En el shopping de Puerto Viejo. ¿Qué? ¿Y la es esa? Aquí está el lobo. Aquí está el lobo. La pueden visitar. Aquí vende. Ella me está vengiendo ahorita. ¿Ve? ¿Ve? Bueno. Entonces, ¿cuánto vale eso? Eso es... Eso es hoy por lo que tienen 26. ¿Cuánto vale? 25, 25. 25, 25. A ver. Ya, a ver. Te mandenme una foto aquí con una... Ya, gracias. Sí, gracias. Ahí. Sí. Disculpe que me... Ya. Voy a tomar una foto aquí con esta chica. Venga. Venga, pues, tú también. Hasta sí son las mujeres de Manaví. Todas son bonitas. Vea, hasta la suegra del man. ¿Tu suegra? Bueno, amiga Vera. Vera dice... Ya. Dorri. Dorri Vera. Oye, ya. Por culpa mía, por acercarme a conversar con ella, la que yo le he grabado a mis hijos, me... Tuve que comprar una... Algo aquí. ¿Enseño lo que compré? Tuve que comprar aquí. Bueno, no importa. Pero ella es una mujerita linda. Venga, veo unos audífonos. Yo lo necesito porque yo camino en el parque. Yo le pongo música. O le pongo alabanza a eso. Bueno, muchas gracias. Saludo a todos. Saludo a los seguidores de Tiven Tiven Tiven. Saludo a los seguidores de Tiven Tiven. Muchas gracias. Que Dios les bendiga. Igual. Pues, ¿cuál es el premio por haber comprado esto? El premio. El premio es... ¿Eh? ¿Cuál es el premio? El premio, pues, por cada 20 dólares de compras, estamos entregando un Pop Soccer. ¿A ver qué es eso? Ya le pongo eso. ¿Un qué? ¿Un qué? Pop Soccer, son estos. Sí. Ah, este que está aquí para el teléfono. Ajá. Eso. Ay, ya, ya. Muchas gracias. Gracias. Así que ya saben. Esperamos aquí en el show. ¿Y cómo están en las redes? En las redes estamos como geekcorp. Ya, muchas gracias. Venga. Te quiero lo bendigo. Igual, la oferta.